El brazo de la pulsera Bájalo, bájalo, bájalo Sin matar Tomen en cuenta que yo le supongo a la esposa El tiro de su cámara está aquí Diga, te voy a darlo Ya va a mirar, no sepas, dale Ya va a ir a la brasa Ya va a ir a la brasa No, 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 no ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ajá, yo ¡Aquí, güíble, hija, 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 hija. ¿Por qué se ve bien? Ya sé de mi razón, con miain, a mi verdadero crítico de rosa ¿Tenible? ¿Te reasoning? Sí Tenemos que ver qué sé con el plan mío Claro ¿Claro? ¿Y como el de sal é de la bala? Quiero la mujer, que está mi bien O sea, cada vez más es que el marito le sale bien Y si se cortan más el cabello, por eso no, le quedaría bien ¿Para con la voz? La gente viendo te dice que como lo actualmente se ve mejor Hola, hola, saludos a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión en vivo Por acá estamos viendo las clases de modelaje de nivel 2, nivel 3 Y modelos invitados de la agencia Última clase de práctica de fotopos y pasarela antes de lo que será nuestra sesión de fotos Polaroid para el próximo domingo 18 Y por supuesto darles la invitación a todas las personas que deseen hacerse su sesión de fotos Polaroid ¿Verdad? Para el domingo 18 de febrero Vamos a estar realizando la sesión de fotos Polaroid acá en las inmediaciones de Fotopose Venezuela Así que ya lo saben, para las personas interesadas en hacerse sus fotos Polaroid O renovar su sesión de fotos Polaroid para este domingo que viene 18 de febrero Va a estar en 20 dólares por supuesto Una sesión que incluye la asesoría de Fotopose Venezuela La del vestuario, pues podemos asesorarlos con el vestuario Usualmente para las Polaroid se usa traje de baño o ropa muy plain Puede ser jean, short de jean, blusa, de tira, etc Entonces, ya lo saben, están todos invitados para la sesión de fotos Polaroid Domingo 18 Van a ver tres horarios, van a ver tres horarios para la sesión de fotos Va a estar un grupo a partir de las 8 de la mañana Un grupo a las 10 de la mañana y un grupo a las 12 Van a acercarse cuando gusten, ok En la actividad hay un grupo de modelos de la agencia que están en nivel 2, 3 y agencia Están realizando las prácticas para desfiles y también para Fotopose Así que nada, si tienen algunas dudas o preguntas y comentarios pueden dejarlas por acá Con gusto les voy a estar contestando a todos A la tercera vez la vencida Tu dices, si no cuento, si no cuento, entonces es esto En la práctica de hoy el profesor Carlos Machado dando su práctica de pasarela Preparando los modelos y puliendo las técnicas para lo que son los desfiles Nadie le pregunta, creo que ahora puedo asistir al casting Jairo, vamos a estar acá hasta las 2 de la tarde Así que podemos recibir el pesado Para ver las chicas que ingresan al segundo nivel ¿Qué es para ver? ¿Qué? ¿La piel, adelante? ¿Qué? ¿Lo veo en el inicio? Sí, sí, se pone Si lo puedes hacer en el grande con la veleta Con la que no se debería ver Y se ve en el malo de la lactación Rosa pregunta, ¿en dónde están ubicados? Rosa, estamos ubicados en Chacao, específicamente en el edificio Centro Perú esto te queda justamente al lado del metro de Chacao y el Carmelo Pizza, ok los días domingos la Santa María Centro Perú está cerrada, pero ustedes me escriben nos llaman, nos escriben por WhatsApp y nosotros con gusto bajamos y lejamos Romero dice, excelente clase, gracias Romero, saludos, por acá te esperamos esperamos verte pronto por aquí también, están todos cordialmente invitados, y bueno les repito para las personas que se están uniendo, bien sean modelos o no sean modelos sean de esta agencia o de otra, todos están invitados para los que desean realizarse la sesión de fotos Polaroid, sesión de fotos Polaroid que vamos a estar haciendo el domingo que viene, este domingo 18 de febrero, acá en las inmediaciones de Chacao en la sede de Fotocose Venezuela no necesitas experiencia previa para hacerte tus fotos Polaroid porque vamos a estar asesorándoles y brindándoles toda la orientación que necesitan para hacerse su sesión fotográfica va a estar en 20 dólares e incluye por supuesto toda la asesoría y captura en video de la actividad así que no lo duden pueden venir, acercarse con confianza acelerar ese mismo día y también traer las outfits la ropa, nosotros les podemos ir asesorando acá hay que utilizar, ok? recuerden también que las inscripciones continúan abiertas para las personas que desean formarse en la academia para esta temporada de modelaje por acá aceptamos chicos y chicas a partir de los 10 años en adelante, 10 años en adelante sin límite de edad, tanto hombres como mujeres, así que por acá los vamos a esperar si tienen dudas o preguntas muchachos, chicos por acá la gente que nos está viendo con todo gusto se las puedo responder vayan dejándola por aquí en los comentarios con todo gusto vamos a estar contestando continuamos observando un poquito de la clase no, bueno, practícalo en casa práctícalo en casa, súbelo en tus historias etiquétanos, te vamos a estar compartiendo tú les preguntan hasta qué edad tú les preguntan tú no hay límite de edad a partir de los 10 años en adelante y no hay ningún límite de edad es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 no importa, todos pueden venir a ver sus clases Romero pregunta las clases son solo los domingos cuántas horas sí, Romero las clases son únicamente los días domingo hay varios horarios puede ser de 8 de la mañana a 10 de 12 a 12 y de 10 a 12 para los modelos que viven lejos o fuera de Caracas y también lo quieren hacer tenemos modalidad online ok, pueden hacerlo online el universidad les muestra un poquito de la clase online a ver cómo vamos por acá un momento ajá, por acá está el profesor con la clase online las actividades de la clase online y la revisión de asignaciones y tareas para los modelos que están fuera de Caracas y fuera de Venezuela que también desean formarse y vivir la experiencia de fotopost es muy importante destacar que el modelaje no es solamente la parte de la estética ok, no solamente para ser bonito ser bonita, ser famosa, ser famosa sino que también desarrollan las habilidades sociales las habilidades cognitivas referente al mejoramiento de la autoestima la seguridad, la adicción y la oratoria ok, son habilidades que vas a necesitar para tu día a día tu trabajo en tu universidad en tu liceo, en tu colegio comienzan a hablar mejor a expresarse mejor a comunicarse mejor con sus familiares también entonces el modelaje va mucho más allá ok, de lo que la gente entiende como por concepto banal de lo que sería el modelaje en sí y también es importantísimo destacar que es para todo el mundo ok, para todas las edades a partir de los 10 años en adelante y por supuesto sin importar el tema de la estatura el peso, etc, etc preparada, Jusley para todo ajá, vamos a prepararnos entonces para ver cómo es la práctica de pasarela 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 y y y y y y y y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Como es tan simple, tiene que ser contunden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Están locas ¿No se puede ver bien? ¿Se puede ver bien? Es lo que ya me están mostrando Hace mucho tiempo yo fui un perrito Me tenía el mismo problema ¿Estás en vivo? Sí, claro. ¿Quieres saludar a alguien? Hola Saludos ¿A quién quieres saludar? ¿Puedo? ¿Así? ¿Ele? ¿Vale? ¿Puedo? Video sin audio. 6, 7, 8 7, 8 7, 9 7, 9 8 9 9 10 12 12 12 12 12 12 12 15 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 16 16 16 17 No hay nada Mira la cámara 5, 6, 7, 8 Y 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Sí, ya, yo te vi, Junior, yo te vi Ajá, vi Y el 4, 5, 6, 7, 8 Sí, ya, no, 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 no No, 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 no Un momento en que yo te gente Arriba, arriba, es lo que me suspende, alejado, me devuelvo, me vuelvo, me paro, y, por un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, arriba, vamos, en medio, y, y, me tomo mi tiempo, me tomo mi tiempo, y, ahí, hola, Alexa, saludos, Si Sara se tropezó, casi se cae Bueno para eso son las clases precisamente Para irlo practicando Mejorando Alexa hay fotos la semana que viene Avisa si te las vas a hacer Mira que saludas a Just Lady Se mandaron por aquí Tu prima Los queremos tíos Pero es que casi no ve Adelwat saludos Aquí seguimos en clase Yarian y cuando harán otro casting para ver que Yarian y a mitad de año Usualmente a mitad de año De todas maneras puedes escribir al whatsapp En el link de la biografía Y pedirle información Yo cambio Y me voy Ahí Con fuerza Y En el link que tenemos en la biografía Y te podemos dar toda la información Saludos a Adelwat Claro que si Te esperamos por acá Con gusto Saludos John Cuefe Un abrazo Papi Dice Dicen que Dicen que Que bella la Que no tinto No fue Junior Junior fue todo uno Ese no puede comentar aquí Porque está bloqueado Esta es la primera Esta es la primera bloqueada Alexa te mandó un saludo Alexa Medina Mucho estilo dice Ella se llama Genesis Si una modelo curvy con bastante actitud Y eso es lo importante en el modelo Es la actitud Ay Ay Que llenos de 불quad erana Eso es Es la固e Es la mano No se No se Pro courtesy No se Pro courtesy Pro courtesy Reavour Arriba Hemos Hemos عد ¿Vamos Quiero T montar Qué Bueno V Arriba Ya Un Con Bien Bien En España está la sucursal de maquillaje En España está la sucursal de maquillaje En España está la sucursal de maquillaje Ah, dijeron que él necesitaría mucha actitud. No vayas así. No camines así, sino aquí. Así normal, exacto. La próxima haría una grande. Gracias. Gómez Mar, esos entrenadores no saben nada. No sé de qué hablas, corazón. No entiendo tu comentario, la verdad. Los hombres con Barbie y todo horrible. Mira, ni idea de lo que está hablando realmente. Se nota que eres nuevo en la cuenta. Gracias. 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 Bien. Gracias. Gracias por vernos Y bueno ya lo saben el 18 de febrero Tendremos entonces la sesión fotográfica De Polaroid Entonces es importantísimo para la gente que desee Renovar sus fotos Polaroid Las tenemos para 18 de febrero Acá en las inmediaciones de Fotopose Venezuela Muchísimas gracias por vernos Vamos a ver si me va a chance de conectarnos un poquito En el otro turno El turno 1 del siguiente horario De las 12.30 Entonces muy pendiente Si el internet me lo permite con todo gusto por allá Ya hagas la salud también para ti papito Cuídate mucho Saludos al profe Carlos Vamos a intentar vernos nuevamente a las 12.30 Por acá en la transmisión en vivo Muchísimas gracias a todos por vernos y por comentar Por acá les saluda Radio Chaco Nos vemos en una siguiente transmisión